hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y este nuevo vlog va a ser quinto me parece y nada este vamos a ver qué hacemos el día de hoy quiero grabarles un poquito de de nuestro día a día digamos así de nuestro digo porque pues vamos a estar mi hija y yo mi esposo acaba de salir este a trabajar y este no tengo planes así muy geniales por así decirlo no grandiosos para el día de hoy voy a lavar la ropa así como el primer bloqueo que subir lavar la ropa limpiar tengo que cocinar quiero quiero hacer la lasaña y este y tengo un poco de material de nuestro paseo al parque jurásico este y por eso este quiero subir este vlog lo más rápido posible por así llamarlo para que todavía puedan aprovechar a quienes pues no sé les gustaría ir a este parque que está en el parque a bicentenario esa exposición o como llamarlo digamos así este es hasta el 3 de febrero así lo recuerdo bien pero la información la pueden encontrar en internet de hecho y este no es de gratis los niños no pagan si tienen menos de 4 años a partir de 4 años creo que 105 pesos y los adultos pagan el doble 210 si lo recuerdo bien a entonces este voy a hacer lo posible obviamente va a ser en o sea en enero cuando vean esto ahora son los últimos días de diciembre a cuando estoy grabando digamos esto a pero este pero les va a dar un poquito de tiempo todavía para ir a ver esa exposición que de hecho lleva meses ya cuando será que nos enteramos de esa exposición no sé en el otoño fue tal vez septiembre o por ahí entonces llevo ya meses y de seguro algunos de ustedes los que viven en la ciudad de méxico ya han visto esa exposición pero nada si no este pues pueden venir a dar un paseo simplemente al parque no está muy bonito y nada entonces este vamos a empezar nuestro día ya me cambié esta es mi ropa de casa es la misma que aunque la que traigo en el último blog los lituanos acostumbramos a cambiarnos digamos así o sea traer a quien sea o sea la que sea la ropa digamos así este no todos igual no pero este normalmente en casa traemos una ropa y afuera otra y este y me da la impresión así como lo he observado que no todos los mexicanos lo hacen no sé muchos traen la misma ropa en casa y afuera digamos así y nosotros como que no 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 digo no no quiero generalizar pero esta es la impresión que tengo y nada entonces este vamos a empezar con el día y ya desayunamos bueno mi hija no quiere desayunar medio con un poco de plata y pan y este tomo leche y nada entonces vamos empezando con este día que digo no va a ser muy interesante pero al final les voy a subir este ese material que tengo del parque jura y y y Gracias por ver el video 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 Mamá 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 Que no importa cuántas veces la veas, esa película siempre te va a dar risa, digamos así, y siento que esta es una de ellas. Gracias por ver el video. 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 Les cuento en lo que me pinto las uñas, que aunque no parezca, ayer tuve un accidente horrible, es horrible para mí. Y digo, ayer es cuando fuimos a ese parque jurásico, como yo lo llamo, ¿no? Esa exposición de dinosaurios. Pero, este, el día empezó mal, por así decirlo, o la salida empezó mal. Porque, este, ya salimos, estábamos caminando para ver dónde tomábamos el taxi. Y, este, y que me pego en la cabeza, o bueno, con la cabeza, fuertísimo, este, con una de esas cosas, o sea, cuando están, es que aquí los medidores los tienen afuera. En Lituania normalmente no están afuera. Y, este, pero, o sea, no me golpeé con el medidor como tal, no me refiero al medidor de este edificio donde vivimos, sino uno así en la calle. Y, este, estaba, o está como protegido o cosas así, ¿cómo llamarlo? Con una, con una caja como metálica, no sé, a lo mejor, este, había tenido mala experiencia, yo qué sé, o sea, no quieren que se lo robe, yo qué sé, ¿no? Y, este, y como estaba caminando con mi hija, o sea, ella me dio la mano, pues, normalmente, pues, trato de fijarme donde, donde ella pisa, digamos así, porque luego se tropieza, ¿no? Y, este, y yo, en, en, por estar viendo, este, que no se tropiece ella, me pego en esa, en esa caja. Y, este, me dolió muchísimo, obviamente, porque fue un golpe, o sea, fuerte, ¿no? Y, este, ahí viene el pen. Y, este, pero yo pensé que era nomás, o sea, un golpe, digamos así, o sea, un dolor fuerte, porque fue aquí, por eso no se ve ni nada, y gracias a Dios, ¿no? O sea, no porque se viera, sino que no me hinché aquí, no me, o sea, no se inflamó todo. Y, este, que pongo mi mano en, en donde me dolió, digamos, donde me, me había pegado. Y, este, porque se lo cuento, para que tengan cuidado, ¿no? Y, de seguro ya se lo habré contado cuando vean este video, por, tal vez, por mis Instagram stories. Y, si no, pues, o si no las vieron, pues, se están enterando ahora, ¿no? Y, sí, las unidades me las pinto así. No me las pinto en, sentada, este, o sea, las manos sobre la mesa, o cosas así. Este, entonces, pongo mi mano sobre, o sea, va a decir, literalmente. Y, este, donde sentía el dolor. Y, este, y, de repente se me ocurrió, como que dije, voy a ver si no, no está saliendo la sangre, ¿no? Porque, literalmente, en ese momento, ni siquiera supe con qué me pegué. Ya luego me acordé de esa caja, ¿no? Y, este, entonces, este, dije, vamos a ver, ¿no? Porque uno luego se pega y es nomás el dolor. Yo me había pegado unos días antes también, aquí en la casa. Y, este, y fue nomás el dolor fuerte, pero, pues, no pasó más. Y, este, entonces, levanto mi mano y toda sangrando yo estaba. O sea, la mano toda con sangre, obviamente el cabello. Y, este, y mi esposo lo ve y así, como que no, ahora ya te pegas y no sé qué tanto. Y qué hacer, ¿no? Y, este, era domingo, hoy es lunes. Y, este, entonces, este, lo más cercano, digamos, que teníamos es, este, la, una clínica veterinaria de una amiga conocida nuestra, veterinaria. Y, este, dice mi esposo, vamos ahí, este, que te cure, ¿no? Bueno, que cheque qué tan profunda es la herida. Porque la sangre estaba corriendo, ¿no? Me ensucié la ropa. O sea, traía unas, ah, unas servilletas. Porque me está saliendo un poquito el moco. Este, traía servilletas en, en, en mi bolsa. Las agarré, puse aquí, este, luego, este, otras, ah, que quedaban, pues, traté de medio limpiarme porque, pues, no me estaba viendo, obviamente. Y, este, nomás vi que se ensució la ropa aquí. Creo que aquí también, no me acuerdo. Total, fuimos ya a esa clínica. Y ahí estaba, qué bueno que estaba abierta, ¿no? Estaba la, la veterinaria y, pues, nada, este, ella checó, checó mi herida y, este, dice, no, este, la herida, o sea, no, no es tan grave, digamos así, pero, pues, escandalosa la sangre y la piel de, de la cabeza es muy delgada. Entonces, este, es mucho más fácil que te sangre la cabeza cuando te pegas a que cuando te pegas, no sé, con el brazo o la pierna, digamos así, ¿no? Este, porque la piel es más gruesa aquí que en la cabeza. Que me duele. De hecho, este, o sea, no me duele así que, digamos, o sea, me dolió en el momento el golpe y ya. Y, este, entonces, pues, nada, tengo una herida en la cabeza, este, ya, este, no me sentía mal, por eso fuimos, este, a ver a los dinosaurios. Y, realmente, no, no, no pasó más, digamos así, o sea, obviamente fue grave esto, ¿no? Pero no pasó algo más grave, no, no me sentí todo el día mal, no, me desmayé o cosas así, no, no me estaba mareando, no sé, todo esto, o sea, no, no pasó a más. Pero sí, el día empezó muy, muy mal, digamos así, pero, pues, terminó bien. Gracias a Dios. Miren, miren, ya quedó la lasaña, ya voy a comer, mi hija todavía no despierta, pero ya, ya tengo hambre yo, ya son las dos, creo. Y este, así que voy a comer. Bueno, ya voy a comer, como ya les dije, vamos a darle una probadita a mi, a mi lasaña. Mmm, que delicia, pero creo que aquí voy a terminar este vlog, o sea, les voy a poner ahora los clips que tengo de nuestro paseo en el parque, este, Bicentenario. Y también ahí en esa exposición de los dinosaurios, les recuerdo que está hasta el 3 de febrero, haré lo posible por subir este video, este, antes de que termine, digamos, antes de que quiten la exposición para que tengan tiempo, no sé, este, un fin de semana o dos fines de semana, digamos, todavía para, para visitarla. Obviamente la exposición la pueden visitar también entre semana, ¿no? No solamente es sábados y domingos. Y nada, entonces, yo espero que les haya gustado este, este vlog, no muy interesante, a lo mejor, que este, no sé, les gustó mi, a mi historia, por así decirlo, ¿no? La historia de mi trauma. Y nada, si van a comer, pues, muy buen provecho, provecho, suscríbanse a este su canal, denle me gusta al video y, pues, los dejo con, con los clips, las imágenes de nuestro paseo. Y nada, si van a comer, pues, los dejo con, 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 los dejo con. Y nada, si van a comer, pues, los dejo con, 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 los dejo,ippedo el atmósito deieren. ¿ helpful vez, Lucas? ¿Es certo? Again. ¿La Kenneth esir? ¿La T CU Ttiya, exacto No, mete la cabecita. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí estamos en el parque bicentenario. No lo conocían. Bueno, una parte, verdad. Una parte muy, muy pequeña porque el parque es gigante. ¡Gracias! 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 ¡Aca, Ponte! Ándale, para que te tome... ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!